mi equipo ahí en la provincia de Tucumán del hospital, que era monovalente, me estaban mencionando y ahora a partir de la nueva ley de salud mental se está transformando en un polivalente. Así que, bueno, es la doctora Silvia Pais, médica clínica, jefa de sala, la doctora Paola Robles, médica clínica, jefa de sala, y la licenciada María José Sepúlveda, licenciada en psicología, coordinadora del servicio de fibromialgia del hospital. Y también, acá a mi izquierda, la tenemos a la señora Maynieri, Miriam, perdón, de la Sociedad Argentina de Fibromialgia, Dante Maynieri. Bueno, les damos la palabra a la querida provincia, chicas, muteamos acá el micrófono. El sonido no se está escuchando. ¿Me escuchan ahí? Ahí, perfecto. Bien. Bueno, primero, buenos días a todos, a todas, y bueno, a todo el país, aparentemente. Este, gusto en conocerla. Este, y bueno, hoy, desde el Día Mundial de la Fibromialgia, queríamos aportar, desde acá, esto les quería contar que es algo nuevo para nosotros, el servicio, después la licenciada Sepúlveda, se va a encargar de contarles bien cómo se trabaja, quiénes son los que participan, y las terapias que se realizan con los pacientes. Este, nosotras, la doctora Robles y yo, como médicos clínicas, es algo nuevo para nosotros también incorporarnos y empezar a trabajar desde nuestro lugar, como decías vos, que el hospital, que era monovalente, pase a ser polivalente. Así que bueno, comenzamos nomás. Lo importante de la charla de hoy son las pautas para una detección temprana, qué es lo que hay que tener en cuenta para un diagnóstico precoz de la fibromialgia. Siguiente, por favor. ¿Qué es la fibromialgia? Bueno, la fibromialgia es un síndrome caracterizado por dolor músculo esquelético generalizado, acompañado por fatiga, problemas del sueño, insomnio, memoria y estado de ánimo. Muchos pacientes, si bien se duermen a la noche, muchas veces se despiertan durante la noche por los dolores intensos que le aparecen mientras duermen. Los investigadores creen que la fibromialgia amplifica, es una cuestión que amplifica las sensaciones de dolor porque afecta el modo en que el cerebro y la médula espinal procesan las señales de dolor y de no dolor. Siguiente, por favor. Bueno, ahí sería la otra. Siguiente. Siguiente, los síntomas comienzan generalmente después de un evento como un traumatismo físico, algún tipo de cirugía, alguna infección o un estrés psicológico significativo. En otros casos, los síntomas se acumulan progresivamente con el tiempo, sin que exista un evento desencadenante. Son más propensas las mujeres que los varones a desarrollar la fibromialgia. En muchos artículos que se han leído, algunos hablaban de un 2 a un 4%, otros de un 2 a un 6%, otros de un 2 hasta un 8%. No existe un estudio específico para detectar esta enfermedad, pero aún así se necesita realizar análisis de laboratorio, la biografía para descartorio, la biografía para descartar otros problemas de salud. A las personas que presentan esta enfermedad hay que informarles que lamentablemente es una enfermedad que no tiene cura, pero hay muchos tratamientos que se pueden realizar para controlar los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que pueden llevar a los equipos de salud a pensar en una presencia de fibromialgia en una persona? Siguiente, por favor, dolor generalizado, que se describe al dolor como leve, pero molesto, constante y que dura por lo menos 3 meses. Para que se considere generalizado, el dolor debe estar presente a ambos lados del cuerpo, de la cintura hacia arriba y de la cintura hacia abajo. El paciente literal viene y dice, me duele todo. La fatiga, con frecuencia se despiertan cansadas, a la vez manifiestan que duermen mucho, con frecuencia el sueño se interrumpe durante la noche por el dolor. Muchas pacientes tienen otros trastornos del sueño que se asocian con la fibromialgia, como el síndrome de las piernas inquietas y la apnea del sueño. Hay dificultades cognitivas, un síndrome llamado fibromialgia, en donde se ve que el paciente tiene dificultad para la capacidad de enfoque, atención y una concentración mental. Siguiente, lamentablemente la fibromialgia coincide con otros tipos de afecciones, como por ejemplo, síndrome de colon irritable, síndrome de fatiga crónica, migraña y otro tipo de dolores de cabeza. Cintitis intersticial o síndrome de vejiga dolorosa, trastorno de la articulación temporomandibular, eso se nota mucho a la hora de masticar, tienen luxaciones de la mandíbula y ese tipo de cosas. Hay ansiedad, depresión, síndrome de taquicardia postural. Todos estos problemas hacen que por ahí uno demore en hacer el diagnóstico en forma precoz. Yo le voy a dar pase a mi compañera, la doctora Robles, pero antes quería comentarles algo de dos pacientes a los que hicimos entrevistas. Las dos son mujeres de 36 años, una que empezó con toda la sintomatología a los 15 años de edad. Obviamente pasó por todos los médicos habidos y por haber hasta terminar en un médico clínico que le dijo que tenía una hipertrofia amigdalina, la operaron de las amigdalas pensando que por ahí tenía el estreptococo en la garganta y que los dolores de las articulaciones periféricas podían deberse a una fiebre reumática. A los 32 años, miren los años que estuvo sin el diagnóstico, siguió por supuesto con todas las sintomatologías, a los 32 años recién le hacen el diagnóstico de la fibromiancia. Y bueno, esto es lo que hay que evitar. Otra paciente también de 36 años hizo consultas a un montón de médicos, a un montón de especialistas y la trataban de psiquiátrica. La mandaban a tomar psicofármacos, antidepresivos, ansiolíticos, un montón de otras cosas, pero nadie le entendía el dolor. Ella me dice en la entrevista, necesito que esto se conozca porque nadie entiende lo que es padecer los dolores de la fibromiancia. Nadie lo entiende, nadie lo siente cuando uno lo explica y la explicación de ella es, me duele todo. Paso ahora con la doctora Joby. ¿Por qué muchos de nuestros pacientes llegan a tener un diagnóstico tardío? Siguiente. Se llega el diagnóstico tardío porque como dijo mi colega, las interconsultas a distintos médicos por distintas dolencias hace que, obviamente, este diagnóstico se demore. No solamente la paciente, si bien tiene dolor generalizado, tiene otros síntomas y otros signos que nos hacen sugerir otras enfermedades. Hipotiroidismo o todas las enfermedades reumatológicas, porque no se olvidan que dan más o menos, o sea, se dan más o menos a la misma edad, entre los 30 y los 40 años, que coinciden con una artritis fomatoidea, con un lupus, y además tienen otros síntomas, síndrome de colon irritable, las apneas del sueño. Entonces, ahí eso hace que uno recorra múltiples especialistas, endocrinólogos, cardiólogos, neurólogos, hasta que alguno decide indagar sobre las características del dolor. ¿Sí? Muchos, y sobre todo, también, como decía mi colega, el diagnóstico también puede llegar desde el lado de la salud mental, porque no se olviden que tienen depresión, ansiedad, trastornos del sueño. ¿Sí? Siguiente, por favor. Lo que yo les decía, y es lo que quiero que nos quede para la atención primaria de la salud, que el diagnóstico es sintomático. Nosotros entendemos que hay que escuchar al paciente, hay que escuchar cómo es la característica del dolor, y sobre todo nos tiene que hacer, tenemos que prestar atención a que es un dolor crónico, de más de tres meses de evolución, que es bilateral, es decir, a ambos lados del cuerpo, y es generalizado. Eso es muy importante. El diagnóstico quizá no lo vamos a hacer nosotros como médicos clínicos, pero sí tener en cuenta estas características del dolor, para poder derivar a quien realmente es el que actualmente hace el diagnóstico de la fibromialgia, que es el reumatólogo, que obviamente el reumatólogo no trabaja solo, trabaja, en este caso en el hospital, nosotros tenemos un equipo multidisciplinario que lo acompaña, porque el tratamiento no es solamente farmacológico, se van adecuando los tratamientos a los distintos pacientes. Y como también dijo mi colega, que no hay ningún método de laboratorio o de imágenes que pueda confirmar ni descartar la patología. Entonces, ahí sí, el reumatólogo lo que hará es descartar otras patologías, como dije antes, como artritis, reumatoidea o lupus, y poder dar un diagnóstico. Siguiente, por favor. ¿Esto? No, la anterior. Hay una que es, no, la anterior, perdón. Bueno, no está esa. Hay, lo que yo les decía, hay ciertos criterios diagnósticos, que se los voy a leer, dolor y síntomas presentes durante la semana anterior, basado en un total de las cantidades de zonas dolorosas del cuerpo. Hay varios métodos que se pueden hacer. Una es eso, consignar el dolor generalizado, que sea bilateral y crónico, y registrar las partes del cuerpo. Y otra es, se ejerce presión sobre puntos dolorosos, esa presión tiene que tener un cierto peso, que es de 4 kilos, y uno va anotando cuáles son los lugares del cuerpo donde el paciente tiene más dolor. Y a esto se le va asociando el cansancio, despertar con cansancio y problemas cognitivos, de memoria o del pensamiento, más otros síntomas físicos generales. Como decía, este dolor tiene que durar más de 3 meses y no hay ningún otro problema de salud que pudiera explicar el dolor u otros síntomas. Ahora sí, ¿qué abordaje terapéutico daría mejor el resultado? A ver, no hay un esquema específico, si no, ninguna de nuestras pacientes con fibromialgia no estarían deambulando por servicios hasta encontrar alguno que pueda entender y cumplir con sus expectativas. Nosotros, yo veré sobre el tratamiento farmacológico, que en general es muy escaso y con parcial respuesta a este tratamiento, y después la licenciada va a dar toda la parte no farmacológica. Lo que nosotros necesitamos de los fármacos es, por un lado, que calmen el dolor y por el otro, que los ayuden a dormir mejor, porque este malestar nocturno hace que no puedan dormir bien. Nosotros tenemos los analgésicos que son de venta libre o los que tenemos en el INCAP o en la salita, que son ibuprofeno, naproxeno, paracetamol. Como les decía, lo que busca es un efecto antiinflamatorio y busca reducir el dolor. Lo logra parcialmente. Por supuesto que los antidepresivos, tuloxetina, amitritirina o algún relajante muscular, también les va a ayudar por el tema del dolor muscular. Lo que más se usa y lo que está aprobado es la terapia con anticonvulsivantes, gaba-fentina y pregabalina. La pregabalina es la primera aprobada por la FDA. Son fármacos que tienen una estructura similar al neurotransmisor gaba, que lo que hacen es actuar a nivel presináptico, disminuyen la cantidad de calcio que ingresa a la presináptica, eso hace que las vesículas que llevan el neurotransmisor no se unan a la membrana y liberen menos cantidad del neurotransmisor. Entonces, ¿qué hace? Disminuye la hiperexcitabilidad en neuronas que son muy activas y entonces se la utiliza en el tratamiento anticonvulsivante para el tratamiento del dolor neuropático. Y es ahí donde tienen una aceptación en la fibromialgia. En realidad, disminuyen el dolor parcialmente, como todo, pero sí se lo usa porque tienen un efecto ansiolítico y sedativo, entonces los ayuda a dormir mejor. Le voy a dar paso a mi colega para que hable sobre el tratamiento no farmacológico. Y buenas. Buenos días a todos. Mucha hola. Hola, hola. Se te escucha perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, era fundamental que estén acompañadas de las doctoras, o sea que para no seguir estigmatizando hasta la enfermedad que es tan cruel para los pacientes que la padecen, porque muchos médicos, al no encontrar una causa orgánica, lo primero que hacen es enviar al psiquiatra o al psicólogo. En eso todavía estamos trabajando bastante, porque bueno, es una enfermedad que si bien fue reconocida en el año 1992 por la Organización Mundial de la Salud, aún todavía falta reconocimiento legal, social, de muchos profesionales, incluso de la salud. Yo quería más o menos hablar desde la experiencia que tenemos en el Hospital del Carmen. Y a través de siete años de tratamiento con este grupo de pacientes, hemos ido observando que el número de consultas, de las primeras consultas de los pacientes son cada vez más tempranas. y que los síntomas están apareciendo en este último tiempo a partir de los 30 años de edad. También hay adolescentes y niños que presentan estas dificultades que no sabemos todavía, como no hay una causa, no encontramos una causa de la enfermedad, no se sabe si en el efecto del modelaje, de lo que venden los papás o de las mamás o de las familias, digamos que viene con estos síntomas de dolor. ¿Qué podemos, como equipo de salud, o como, qué nos podría hacer pensar que una persona pueda padecer fibromialgia? Desde la esfera psicológica. Podemos observar este cuadro de fatigas crónicas, se le llama una fatiga permanente, la persona más allá de las horas de descanso, no tiene un descanso reparador, sumado al insomnio, es un insomnio de conciliación, muy relacionado a los dolores y a la ansiedad. La ansiedad es una constante que aparece, es una ansiedad generalmente catastrófica, en la cual el paciente se anticipa los escenarios más complicados acerca de la evolución de su enfermedad. También aparece mucho la depresión, como el trastorno de estado de ánimo, y en este último tiempo y después de la pandemia, los pacientes con depresión leve comenzaron a manifestar una depresión moderada a grave. Los trastornos también en la esfera de las alteraciones en el sueño, como ya les comenté, el deterioro neurocognitivo. Estos síntomas, los pacientes les prestan muchísima importancia porque temen un enfermedad como el Alzheimer. Es lo que la doctora ya mencionó, que se llama como fibro niebla. Los pacientes se sienten como que con la cabeza llena, como que están embotados, hay una confusión, hay una pérdida de la memoria a corto plazo, olvidos, confusiones, direcciones, teléfonos, datos muy básicos y elementales para la vida del paciente, y esto preocupa y llegan a consultar por este tema en este último tiempo. Bueno, les decía que los síntomas de ansiedad y de depresión se han incrementado en este último tiempo de pandemia, que las pacientes se han visto, se pudieron sostener los grupos por grupos de WhatsApp, por terapias online y por videollamadas. Lo que quería destacar es que lo más importante de la terapia grupal, de la terapia cognitivo-conductual, es la posibilidad de aceptar a los pacientes, fundamentalmente la aceptación de la enfermedad. Hay una primera etapa en la que se trabaja que los pacientes hacen una negación, y hay diferentes etapas por las cuales tienen que atravesar para llegar al proceso de la aceptación. En la medida que el paciente pueda aceptar que tiene la enfermedad, puede comenzar a aprender, puede empoderarse acerca de todos los recursos que tiene, de las herramientas que se pueden brindar, para tener una mejor calidad de vida. Además, la fisioterapia también puede ayudar muchísimo, la terapia ocupacional, en la medida que el paciente tiene que readecuar su nueva condición de vida a las posibilidades laborales que tiene. O en el trabajo, por ejemplo, cómo ha alcanzado, cómo manejarse con determinado instrumento en la cocina, o algo en el trabajo, digamos, para que le pueda facilitar. La terapia psicológica es fundamental, que el paciente pueda reconocer, eso es lo que también enseñamos en la terapia, es gestionar las emociones. Puedan reconocer cuándo aparecen las primeras crisis, cuándo consultar, cuándo asistir al grupo, para tener todas estas herramientas y este bagaje de conocimientos que les permiten poder lidiar con este dolor. O se les dice que el dolor no se va, es un dolor permanente, de partes blandas, ligamentos, tendones, se llama la inclinidad invisible o la inclinidad fantasma. Ahí genera un gran desconcierto en los equipos de salud. Y eso es lo que también comentaba una de las doctoras, una de las preguntas era por qué se llega a un diagnóstico tardío. El paciente llega cuando llega al hospital con dos bolsas, una llena de medicamentos y otra llena de radiografías, en la cual el predilinar fue de años. En todo ese tiempo, la inclinidad se fue cronificando y se fue deteriorando notablemente su calidad de vida. La inclinidad impacta específicamente en todas las áreas de la vida del paciente, pero en todo lo que es la parte social, la parte no laboral, y que no hay un reconocimiento hoy en día por las licencias, por las dificultades que tienen, no se les reconoce la ausencia o estas modificaciones que tiene el predilinar no laboral, lo social fundamentalmente y el equipo que nos acompaña, que es el equipo de rehabilitación, es lo que les da unas pautas y herramientas a las pacientes para que puedan lograr reinsertarse nuevamente en la sociedad. Es fundamental también que tenemos talleres de nutrición. Esto les quería comentar, cuando comienzo a atender este grupo de pacientes, yo también tenía poco conocimiento acerca de la enfermedad, tanto en el caso mío como el del nutricionista, los profesores de educación física, las profesores de arte, de teatro, de literatura, todos como que nos fuimos empapando de lo que es la enfermedad y a través de las pacientes que nos iban enseñando, íbamos aprendiendo juntos cómo ir manejando esto y en función de las demandas o de las necesidades, íbamos buscando nuevos dispositivos para trabajar con ellas. De esta manera es que se formó hoy en día una red interdisciplinaria en la cual los pacientes encuentran muchísima mejoría. Como les decía, el dolor no se va, pero los pacientes han podido, en función del apoyo, de la empatía, de la capacidad de encontrarse con pares y hablar y sentirse entendidas, en grupos, con ciertos pacientes que fueron tomando liderazgo y han logrado en este último tiempo muy buenos avances, por lo que deben lograr armar la fundación de Fibromialgia, participar en congresos de literatura en la cual pudieron publicar libros, concurrir a conciertos de baile y lograr trofeos, o sea, muchas circunstancias y objetivos que se fueron poniendo a corto plazo y que les dieron muchísimo bienestar. Bueno, entonces, como que eso me quería destacar fundamentalmente a la importancia de los grupos, el grupo que tenga que ser sostenido en el tiempo y que lleve todo este proceso, porque hay personas, por ejemplo, hacemos nosotros en la primera entrevista y llega el paciente a colapiar en amnesis y yo trato todos los síntomas y la historia y la historia del paciente individual, familiar, social, laboral, para ver cuándo comienzan estos primeros síntomas. El paciente hace un circuito, va por el reumatólogo, luego al médico psiquiatra y regresa nuevamente a la terapia para ver en función de la visión que tuvo el reumatólogo y el psiquiatra cuál es el mejor dispositivo para incorporar a este paciente. Hay muchos pacientes que no son, porque no todos los pacientes son para terapias de grupo, entonces hay criterios de exclusión y de inclusión. Ese paciente que se queda trabajando en terapia de grupo ya lo hemos comprobado a través de años de tratamiento en qué mejor evolución tiene. Entonces, es fundamental también la relación con el médico tratante, hablamos mucho de relación médico-paciente para que pueda haber una adherencia al tratamiento, para que pueda entrar a dormirse un poco la enfermedad, a tapar un poco los síntomas y justamente con todo esto que tienen que seguir haciendo, el tratamiento farmacológico, la psicoterapia, los talleres y también trabajar fundamentalmente las comodilidades en estos pacientes, bueno, asociados llevan, muchos tienen diabetes, otros tienen obesidad, tienen problemas con el tema de la celiaquía, entonces también el nutricionista que está muy involucrado en este tipo de talleres les enseña y les da un tratamiento personalizado cada uno a su condición particular, pues decimos que no es un tratamiento único, que lo que tratamos de hacer con el equipo es readaptar a lo que le pasa al paciente, digamos, las ofertas terapéuticas que tenemos a nuestro alcance. La actividad física también es muy importante y es otro de los pilares del tratamiento que hacemos en la institución, el baile, movimiento, relajación, no me quiero olvidar nada, la relajación también tiene que hacer cambio en el estilo de vida para poder continuar con esta condición de salud que tienen pacientes, los cambios de estilo de vida tienen que ver con toda esta parte psicológica que trabajamos en las terapias, cómo administramos el estrés, cómo gestionamos el estrés, el manejo diario de las situaciones de estrés justamente con la terapia cognitivo-conductual vamos evaluando y trabajando en el día a día para que el paciente pueda ser su propio como terapeuta en casa identificar esas situaciones para poder llevarlas después a la práctica. La ingeniería del sueño, la próxima por favor, la ingeniería del sueño, bueno, todo el tema de un horario para dormir, para descansar, tomarse descansos, bueno, el ejercicio físico que es fundamental también, la meditación, son todas terapias que ayudan a bajar los niveles de ansiedad y a centrarse en uno mismo y el estilo de vida saludable que tiene que ver con el producto de la nutrición. Bueno, ya otras terapias alternativas, bueno, están la acupuntura, masoterapia, el yoga, el tai chi, que también pueden contribuir a que el paciente tenga un mayor bienestar. Les quería comentar que con todo esto que pasó con la pandemia, obviamente que el hospital, los grupos terapéuticos que eran fundamentales para los pacientes se vieron cerrados y tuvieron que cerrarse por obvias razones. Y esto, digamos, después de la pandemia los pacientes que estaban siendo asistidos bueno, volvieron con sintomatologías mucho más complejas de los cuadros iniciales que tenían, que aparecieron nuevos tipos de fibromialgia que son las causadas por toda esta situación de estrés, de alarma permanente que vivimos con la situación de encierro y de cuidados, TOC, los postornos ofensivos compulsivos, los postornos de ansiedad generalizada, las fobias, agorafobia, los pacientes no podían salir de su casa, tenían temor a llegar a la institución, el tema del TOC en lavado, la compulsión, la higiene, todos eran síntomas que por ahí los pacientes tenían uno que otro pero se han visto sobredimensionados en sus manifestaciones clínicas. ¿Siguiente? ¿Siguiente? Bueno, lo que es un punto importante que nos fuimos trabajando también desde el principio es lo que llamamos psicoeducación, ¿sí? El paciente una vez que acepta que pasa por todo ese proceso desde el shock, desde el enojo, desde la depresión, negociación y aceptación, todo ese proceso, bueno, él puede aceptar su enfermedad. Entonces, hay que buscar información adecuada con respecto a lo que le pasa, a su problema, cómo manejarse, entender lo que está pasando, ¿sí? Tomar medidas de control que puedan sobrellevar, mejor la situación de vida, ¿sí? Evitar el sobrefuerzo, el estrés, las temperaturas de cremas, muchas personas tienen sensibilidad a los fluidos, a los efectos lumínicos, hay que realizar actividades de elongación para trabajar la parte muscular y establecer, como ya les decía anteriormente, horarios de sueño y evitar sustancias estimulantes, ¿sí? Por ejemplo, el alcohol, la nicotina, el café, y, obviamente, no automedicarse. Crear un ambiente sano, eso de poder entender y darse cuenta de las emociones de las personas que nos generan determinado ambiente de hostilidad o de malestar o un ambiente tóxico, ¿sí? Poder identificarlo, aprender técnicas de relajación y continuación de la energía, la poca energía que el paciente con fibromialgia tiene saber cómo gestionarla y dónde ponerla, fundamentalmente, ¿sí? Y es un punto muy importante en el tema con las familias porque los pacientes no se sienten, la mayoría entendidos por las familias y se sienten cuestionados, ellos no entienden cómo poder estar bien en tal momento y anoche estar estirando en cama no queriendo vivir y con toda esa medicación. Igual, en las familias es importante que puedan participar también en el tratamiento del paciente. En este caso, en el hospital hicimos reuniones con familiares para informar acerca de esta situación de los pacientes para que se interioricen acerca de cómo también poder acompañar a los pacientes en esos momentos de crisis. y aprender fundamentalmente a descansar, a dormir cuando se lo necesita, que el paciente tiene su energía que la tiene que ir como racionalizando, ¿sí? Y poder hacer las cosas, tomar sus descansos, ¿sí? Aprender a decir que no fundamentalmente y aquí vemos en el hospital de los años que tenemos trabajando como algunos pacientes se convierten en embarcadores de otros pacientes, pueden tomar un rol de liderazgo y enseñar todas estas estrategias y técnicas y recursos a pacientes nuevos que se vienen incorporando. Bueno, eso es por ahora. Si hay dudas, preguntas, me han ido a un segundo. Bueno, acá vuelvo yo de nuevo porque quería recalcar que desde acá del hospital se trabaja con el primer nivel de atención con un sistema de referencia y contrarreferencia. Queríamos comentarle que en casi todo el país se han formado botiquines de salud mental, cosa que antes no había por el programa Remediar. Hay algunas provincias todavía que no cuentan con eso, pero se está trabajando desde Nación para llegar. nosotros acá en Tucumán casi la mayoría de los CAPS y del primer nivel de atención del interior cuenta con el botiquín de salud mental en donde hay sertralina y esitaloprano. Eso es importante para que no necesariamente el paciente tenga que sí o sí venirse desde distancias que por ahí son de 150 kilómetros, 200 kilómetros hasta acá. y el sistema de referencia y contrarreferencia es poder trabajar desde el servicio del hospital con el primer nivel de atención. Así que bueno, por ahora eso es todo lo que tenemos para hoy. Les agradecemos mucho y bueno, y ahora las preguntas. Muchas gracias, qué buena disertación, qué interesante lo último también que comentaste del botiquín Remediar con la sertralina y el esitaloprano. Realmente estamos con un testimonio en vivo desde el territorio y adaptado muy al primer nivel de atención. Así que más que agradecido todo el equipo, el enorme equipo acá de Nación por esta charla. Ahora sí le queremos dar la palabra a Miriam Mainieri, presidenta de la Fundación Argentina de Fibromialgia. Vamos a presentar una plaquita que trajo preparada y pedirles que nos cuente su experiencia. Ahí la están preparando. Tenemos también, les contamos que tenemos algunas preguntitas para después y que para que contesten ambos equipos, ambos equipos tanto de la provincia como Miriam acá desde las oficinas de Telesalud. Ahí va. Bueno, buen día a todos. ¿Cómo están? Gracias por este espacio, gracias a todo el ministerio, a la secretaría. Realmente es un hecho histórico poder llegar hoy al Ministerio de Salud y que el Ministerio de Salud nos dé un espacio sobre fibromialgia, algo que venimos luchando desde hace muchísimos años. Nosotros desde el 2015 que venimos luchando por una ley de fibromialgia para incluirla en el PMO y también para la cobertura integral. Como todos los 12 de mayo presentamos una nueva campaña. Ayer terminó la campaña Fibromialgia Identificala y hoy desde el Ministerio de Salud tenemos el honor de presentar Fibromialgia sin Estigma, la campaña mundial de detección temprana en atención primaria. Ustedes ven ahí en el logo que tienen un código QR en este código QR cuando lo escanean van a ver este programa así la gente puede interiorizarse de lo que es la fibromialgia porque creemos que la base de esto es capacitar para poder llegar a un diagnóstico temprano y entenderla sobre todo a partir de los profesionales entenderla para poder tratarla. tratarla en qué sentido no sólo médicamente sino también socialmente también familiarmente porque muchas familias en muchas familias pasa que no se entiende esta enfermedad. Yo padezco esta enfermedad gracias a Dios mi familia me apoyó siempre en todo en el tratamiento fue lo que dio origen a la fundación mi enfermedad y realmente lo que vimos a través de todos estos años es que las familias muchas veces no acompañan y si no acompaña a la familia cómo podemos esperar que acompañe a la sociedad entonces capacitar al paciente empoderar al paciente y empoderar a las familias empoderar hacerlas entender entender lo que se trata entender de que si alguien está enfermo cansado que le duele todo no es manía no es una no se lo puede tildar de vago no se lo puede tildar de de una persona que no quiere hacer actividades que no quiere cumplir con sus tareas cotidianas cumplir con sus tareas del hogar simplemente es que no se puede el cuerpo no te lo permite lamentablemente es es una enfermedad poco visibilizada a pesar de todo lo que venimos llevando a cabo a nivel mundial y gracias a Dios hoy se manifiestan en muchos lugares del mundo y se y se ven en muchas partes diferentes tipos de 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 actividades donde se trata de visibilizar lo que es esta enfermedad cuando yo me enfermé en el 2014 en el sí en el 2013 estuve un año eso Miriam nos interesa conocer vos como paciente que que me pasó qué te pasó a ver a mí se me desató a través de un estrés postraumático a nosotros nos robaron nuestra casa y a raíz del robo a mí se me desata la fibromialgia que me tiene un año postrada con un 82% de discapacidad soy una de las primeras que he tenido certificado de discapacidad por fibromialgia muchas veces dice no te otorgan el CUR por fibromialgia sí cuando tenés una fibromialgia severa cuando pasás más del 66% en muchas veces y eso lo hemos planteado en el ministerio las juntas evaluadoras no son tan capaces de evaluar esta enfermedad por eso es tan importante la capacitación médica ¿por qué? porque si bien en Buenos Aires nosotros tenemos juntas evaluadoras motoras viscerales auditivas mentales motoras no lo mismo pasa en todo el país y sumo algo vos decías la junta médica lo real es que exactamente el territorio argentino es tan extenso y tan diverso que son equipos interdisciplinarios en el primer nivel de atención así que bueno y cómo fue tu recorrido en el sistema de salud gracias a Dios yo tuve un diagnóstico rápido a mí me han diagnosticado en el hospital austral entonces tuve la suerte de tener un médico oriental que me ha diagnosticado y que la tenía muy clara con el tema de la fibromialgia después cuando volví a Buenos Aires porque nosotros vivíamos en Pilar cuando volví a Buenos Aires me atendieron en el hospital Álvarez Teodoro Álvarez excelente equipo de atención de Teodoro Álvarez a mí me hicieron todo un tratamiento interdisciplinario y al año yo ya estaba en pie y gracias a mi marido se le ocurrió armar esta fundación empezamos a incursionar en esto porque no había donde buscar información en el 2014 no había lugares donde encontrar información lo que se sabía se sabía porque venía de Europa se venía de España y la gran mayoría de la información pero no tenías un lugar físico donde ir recurrir ¿a dónde íbamos? el tratamiento multidisciplinario que se hacía se hacía dentro del hospital yo tuve la suerte de tener un equipo de salud mental excelente comandado por el doctor Ariel Falcoff jefe de psiquiatría de salud mental realmente acompañado por un por psicóloga haciendo todo un tratamiento multidisciplinario acompañado como bien decía María José el tema de un poco del movimiento hay gente cuando habla de movimiento de actividad física se piensa que tiene que ir a un gimnasio a correr no, no, no como yo les digo siempre miren no importa que sea una vereda pero no se queden en la cama aunque sea a la semana van a ser dos veredas a los por ahí al mes van a ser una cuadra no importa pero siempre es algo quedarse en cama lo único que hace es deprimirnos y perder movilidad algo tan 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 difícil de que la gente entienda y también la adherencia al tratamiento porque ¿qué pasa? la gente quiere la pastilla mágica o sea me pasaba a mí yo también lo quería hasta que lo entendí que no existe una pastilla mágica podemos tener energésicos podemos tomar pregabalina lavapentina todo 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 tipo energésicos medicamentos para dormir para nivelar los los trastornos ansiosos depresivos pero si uno no tiene una de esas patas que le falta el tratamiento no funciona o sea muchas veces la persona dice yo tomo pregabalina y no me hace efecto el tratamiento y no porque con una cosa sola no no sirve o sea y ¿cómo se dan cuenta? bueno con las capacitaciones con los grupos consultando viendo un par espejándose en el otro o sea vos tenés fibromial yo tengo fibromial yo te cuento lo que me pasa y vos me decís lo que te pasa y así vamos armando una red y se va haciendo una contención que era lo que hablaba María José la contención es tan importante en este sentido porque como es una enfermedad de difícil diagnóstico y es una enfermedad que también desconocen las familias porque no la conocen socialmente tenemos problemas en todos lados tenemos problemas para que la gente tenga trabajo horarios cortados cambios de funciones no lo dan muchas veces se nos queja la gente que no dan cambios de funciones ¿por qué? porque la sociedad no está preparada para eso celebro mucho este espacio Miriam porque tener a un equipo tan preparado en la provincia de Tucumán tenerte a voz de la fundación hablando en primera persona para nosotros es importantísimo es un ejemplo el equipo de Tucumán ojalá hubiera equipos como en Tucumán en todas las provincias de la Argentina ojalá hubiera profesionales como en el hospital del Carmen yo lo hablaba cuando vine a la reunión del ministerio con Ana yo lo hablaba y les decía realmente es un ejemplo no pasa eso en todas las provincias sobre todo en el sur bueno te decimos que parte de la realización de estos conversatorios y los espacios CAP de los días miércoles es eso que experiencias exitosas de equipos sobre temáticas específicas que trascienden un lugar determinado sino que son transversales a todo el país empiecen a contagiarse y realmente los equipos tengan un conocimiento sobre la temática y tengan un abordaje creo que todos podemos mejorar todos y todas podemos mejorar nuestras prácticas y en esta patología específica el diagnóstico temprano la importancia de eso en el abordaje en evitar malas derivaciones se hicieron mucho hincapié en la derivación tal vez no oportuna a salud mental cuando uno no llega al diagnóstico así que bueno si les parece les digo ambas partes tenemos algunas preguntitas para realizarles que pueden contestar tanto en la provincia como Miriam también una de ellas es ¿siempre los síntomas comienzan luego de un traumatismo? generalmente hay como una vulnerabilidad a la sensibilidad y generalmente digamos que hay un impacto lo que se llama como impacto que puede ser una situación laboral de acoso laboral o de maltrato laboral una violación una situación un accidente una lesión alguna situación que genera un gran impacto en la vida emocional del paciente y ahí es cuando el paciente hace su debut con toda esta sintomatología que es bastante florida en lo que ya relataron los doctores generalmente hay un impacto por ejemplo como yo les decía con el tema de la pandemia muchas personas hacen trabajo muchas dificultades mucho estrés sostenido durante tanto tiempo que ya es un estrés crónico ya no somos tres meses sino es un estrés sostenido permanente alarma alerta y eso generó también muchas formas de fibromial que también tiene decimos otra hay otra pregunta que está me parece bastante amplia los diagnósticos diferenciales en qué tendría que uno pensar cuando le llega una persona al primer nivel de atención la sintomatología es amplia pero muteo acá el micrófono la sintomatología es muy amplia entonces a ver generalmente lo que nos llega son mujeres entre 30 a 40 años y muchas veces son compatibles con enfermedades reumatológicas que nosotros sabemos que es la edad de aparición de una artritis de una de un lupus entonces son para eso por eso la importancia de de la clínica digamos porque no es articular uno no tiene una inflamación a nivel articular le duelen le duelen los músculos los pacientes dicen me duele la carne me duele el músculo me duele el pendón me duelen los ligamentos y que tengamos eso más de 3 meses de duración y que duela la parte muscular entonces ahí nos va a orientar más o menos a que no que a ver si bien tenemos que hacer la derivación al traumatólogo pero si más o menos podemos decir pedirle un laboratorio básico pedirle alguna cosa porque la otra cosa por la edad también puede ser una diabetes una polineuropatía por diabetes entonces a ver qué podemos hacer con ese laboratorio básico podemos ir descartando que no tengas diabetes que no tengas una dislefemia aumento de colesterol aumento de triglicérido aumento de acido úrico algo muy básico que nosotros podamos hacer en la salita y de ahí podemos derivar al especialista que sería el traumatólogo o en este caso en el caso nuestro a nuestro equipo de así en este caso de la atención primaria digamos el médico tendría que hacer hincapié sobre todo en el interrogatorio porque por las características del dolor generalizado es totalmente distinto a cualquiera de las otras diagnósticos diferenciales que les comentaba acá la doctora y al hacer los estudios básicos no sale absolutamente nada entonces ahí hacer la consulta oportuna como dice la doctora Robles al reumatólogo que en definitiva le va a terminar dando el sello del diagnóstico y fundamentalmente para que nosotros separamos como son tantos dice que son más de 200 síntomas que tienen la enfermedad entonces primero es el dolor crónico más de tres meses de evolución o de duración el trastorno neurocognitivo el trastorno en el estado de ánimo y la apatía crónica con esos con esos cinco como pilares digamos ya sería un diagnóstico presuntivo ya si tiene artritis o artrosis u otras enfermedades reumatológicas se irá descartando o confirmando porque a veces pueden coexistir exactamente hay muchos pacientes con fibromialgia que tienen artritis reumatoidea y al revés también hay muchos pacientes que tienen enfermedades reumáticas que también cursan con fibromialgia muchísimas gracias clarísimas justo antes Silvia de lo que vos estabas diciendo Ana teníamos anotado la importancia realmente de la escucha de la escucha atenta del equipo que va a recibir esa persona en el primer nivel de atención ¿no? bueno tenemos ahí estamos anotando otra pregunta que acaba de llegar y tenemos otra ya estamos un poco a tiempo ¿no? pero es en un momento buscar una actividad compatible con tu patología si pudiesen explayar ese concepto a ver una de las entrevistadas que yo comentaba hoy que ella por ejemplo hacía como actividad física yoga en un principio de su patología cuando fue diagnosticada de fibromialgia ella decía que los ejercicios de yoga los hacía perfectamente bien y llegó un punto en que ya se lo sabía de memoria y de iba a ser bien y todo lo demás a medida que fue avanzando la enfermedad sintió como que se acortó su cuerpo y ejercicios que antes hacía perfectamente bien hoy ya no los puede hacer creo que la actividad tiene que ser muy adaptada a cada uno de los pacientes porque no todos tienen la misma capacidad lo que decía acá la señora perdón en este momento se me fue tu nombre mil disculpas que a ver caminar una cuadra después caminar dos después la vuelta de la manzana lo de la actividad física es muy relativo para cada paciente en mi caso particular yo también soy nutricionista y mando a todos los pacientes que se presentan en mi consultorio igual que acá la doctora hacer actividad física pero la actividad física tiene que ser sí o sí adaptada al paciente porque hay pacientes que a medida que va avanzando la enfermedad pueden tener dificultades motoras dificultades de algún miembro o algún brazo o alguna parte de su cuerpo que no pueden manejar incluso se puede hacer actividad física de sentado para eso hay un manual de actividad física donde uno va adaptando esta actividad para cada uno no hay que no se pueda hacer pero sí es el paciente el que tiene que elegir el que puede llegar a hacer el que no creo que eso es lo que ustedes están preguntando aquí por ejemplo los profesores de educación física o de baile se le da esa importancia al paciente que está más limitado y aunque sea que esté en una silla de ruedas o haya llegado con muletas alguna actividad puede hacer de estar sentado levantar el brazo levantar la pierna mover la cabeza algo que le genere movimiento y con respecto a las pacientes que están porque esta enfermedad se da en la actividad productiva de las mujeres por ejemplo si es una maestra o si es una paciente que está en la actividad pública trabajando con cajas con folletos se adaptan se ponen sillas con ruedas por ejemplo o los cajones más bajos o una doctora por ejemplo que le pasa también lo mismo es ir adaptando las distancias las alturas para que pueda seguir de alguna manera en función eso se lo pide el reumatólogo hace un pedido un cambio de función o de modificación con el reumatólogo se lo acorda y desde la parte psicológica médica y de salud mental se avalan estos certificados en muchos casos hemos logrado cambios de funciones así en el tema de la docencia también o de personas que tienen que levantar hacer mucho peso entonces como que se fue digamos es algo nuevo se está conociendo hay mucho como les decía estigma de esto si la persona inventa si no inventa si es cierto o no es cierto y es darle credibilidad justamente a la persona y justamente el clarísimo clarísimas chicas con las respuestas les queremos decir que en el chat la verdad que son todos comentarios de agradecimiento de agradecer la claridad con la que están haciendo esta disertación la información nosotros nos vamos a quedar con todos los números también de contacto con los mails con la placa que nos presenta Miriam tenemos sí ahora una última pregunta para no extendernos mucho con el tiempo si nos permiten nos preguntan si tengo artritis ¿puedo tener fibromialgia? sí hay un gran porcentaje de pacientes con enfermedades reumáticas por ejemplo artritis reumatoidea que cursa con un dolor crónico que puede tener fibromialgia y al revés también hay pacientes con fibromialgia que pueden tener el diagnóstico de artritis reumatoidea otra cosa que yo les quería comentar con respecto a esto de la institución la relación con el paciente con fibromialgia desde el primer instante que llegó el primer grupo de pacientes que fue a fines del 2014 en principio del 2015 los directivos dieron yo trabajaba en ese momento estaba sin consultorio situado en un primer piso entonces yo agradezco la empatía el compromiso la solidaridad de los directivos que lo primero que suspendieron fue eso que los pacientes vayan a un primer piso se pongan a subir escaleras y nos dieron y fueron acomodando porque no existía tampoco se fue reacomodando un espacio cómodo con sillas adaptadas para los mismos o sea que desde ese primer momento hubo esta esta ocupación digamos de los directivos que es muy importante para el paciente para que se sienta digamos mucho más seguro lo que sí yo creo vamos a reiterar muchas veces este es un hospital que a medida que va pasando el tiempo se va readaptando en absolutamente todo porque repetimos lo mismo que venimos diciendo desde el comienzo de la disertación era un hospital monovalente y la idea es llegar a más personas abrir las puertas a la comunidad y que se transforme en un hospital polivalente para que sea un hospital polivalente se necesita trabajo en equipo y equipo multidisciplinar así que bueno creo que con eso quería cerrar que creo que es lo más importante de habernos juntado hoy y contar que esto va de a poco perfecto chicas perfecto bueno gracias esto es un tema que claramente lo volveremos a abordar invitándolas si son tienen esta generosidad de repartir y compartir perdón los conocimientos y Miriam quiere decir unas palabras bueno primero dejar en claro que no hay dos fibromialgias iguales que no hay dos tratamientos iguales que se puede tener fibromialgia y no tener fatiga crónica mi caso que se puede tener fatiga crónica y fibromialgia se puede tener fatiga crónica fibromialgia y cualquier otra enfermedad que no es excluyente si bien está la fibromialgia primaria que no está asociada a ningún tipo de enfermedad también tenemos la secundaria que está asociado a todo tipo de enfermedades o sea si puedo tener fibromialgia y diabetes porque muchos dicen tengo fibromialgia la fibromialgia no es la culpable de todo también hay otras enfermedades concomitantes con la fibromialgia lo que sí estamos viendo es que la relación 9 a 1 que eran 9 mujeres por cada 10 y un hombre ahora lo que se está viendo es que las consultas las están haciendo más hombres con fibromialgia y a partir del COVID ¿no es cierto? y lo que también estamos viendo es que ahora hay siempre se habló de lo como decía la doctora entre los 30 y los 50 años que es lo que en la edad media pero ya estamos viendo en la sociedad argentina de reumatología en los congresos médicos se estamos viendo gente más joven y hasta chicos en Europa ya se están viendo hasta chicos con fibromialgia entonces no segmentemos que va a ser como era hace unos años entre los 30 y los 50 porque hay personas mayores ampliemos el rango porque en un futuro no solamente vamos a estar en este segmento sino que se va a abrir el abanico y tal vez en lo etario y en el género clarísima bueno más que agradecidas les mandamos un abrazo enorme y a todos nuestros oyentes en todo el país vamos a estar retomando el espacio en dos miércoles ¿no? Feli con un abordaje de personas adultas y mayores con la dirección de personas adultas y mayores del ministerio quedan preguntas quedan los contactos y bueno y un abrazo enorme a nuestra compañera que esperamos tenerla prontamente de vuelta y un abrazo a la provincia muchísimas muchísimas gracias a todos ustedes en conexión gracias muchas gracias